Bueno gente, bueno, 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 bueno. A ver, seguimos acá con más noticias deportivas. Gracias Álvaro por este espacio. Y bueno, quiero comentar que sí, que es ya confirmadísimo que el Mundial Sub-20 se va a jugar en Argentina pese a que no haya todavía una confirmación oficial pero el Mundial Sub-20 se va a jugar en Argentina desde mayo, el 20 de mayo Argentina se mete en el Mundial por ser local así que, porque recordemos que no clasificó la selección Argentina Sub-20 al Mundial que se iba a disputar este año pero se mete por ser local entonces el Mundial se va a jugar aquí en la tierra de los campeones del mundo y obviamente que la selección se vuelve a ilusionar van a haber seguramente jugadores que ya han disputado minutos con la selección mayor o quizás, no sé si minutos pero por lo menos que han estado dentro de una convocatoria de la selección mayor el caso de Garnaccio, el caso de Soule también aparece Luca Romero seguramente van a aparecer un montón de jugadores más el arquero va a ser seguramente Gómez Gert que es el que estuvo, el jugador que estuvo el único sparring que estuvo en la selección campeona del mundo porque recordemos que la selección a Qatar no llevó sparring jugadores llevó solamente al sparring arquero que es Gómez Gert que es el arquero de la selección argentina y ahora seguramente será el arquero de la sub-20 bueno gente y hablando de jugadores argentinos y de la selección sub-20 y todo este tema hay algo importante acá que no nos gusta para nada o sea, por lo menos a mí personalmente no me gusta este tipo de cosas que ocurren en el fútbol a nivel selecciones después de la exitosa citación de Mateo Retegui Roberto Mancini técnico de la selección de Italia no descarta sumar nuevos nombres oriundos de la Argentina para la selección de Italia en medio de Tutosport publicó un informe con 50 futbolistas con doble nacionalidad que podrían llegar a ser convocados y dentro de esa lista dentro de los 50 se encuentran 16 argentinos es una locura es una locura te los paso a nombrar algunos de los argentinos que quiere Italia Lucas Beltrán de River Gianluca Prestiani de Vélez Mateo Tanlongo de Sporting Lisboa Bruno Amione de la Sampdoria Julián Aude de Los Ángeles Galaxy Valentín Carboni de Inter de Milan recordemos bueno ahí en el caso Carboni en el caso Valentín Carboni ya fue citado a la selección argentina a la mayor lo único que restaría que Scaloni le dé minutos creo que al cumplir cierta cantidad de minutos ya no podría citarlo la selección de Italia Franco Carboni del Monza creo que también está en carpeta de Scaloni Lucas Román que es el jugador que se fue al Barcelona hace un tiempo atrás unos meses atrás una gran promesa del fútbol argentino Lucas Román también está en carpeta de Scaloni así que cuidado ahí Isaías del Pupo del Cagliari Marco Di Césare de Argentinos Juniors Thiago Geralink del Villarreal Facundo Bounanote también está en carpeta de Scaloni este jugador que juega en el Brighton Nicolás Capaldo del Salzburgo Matías Soule que es jugador de la Juve jugador de la Juventus también también el Matías Soule también fue citado de la selección argentina incluso está en carpeta de Scaloni y seguramente en cualquier momento va a debutar y también está en la Sub-20 Soule está en la Sub-20 seguramente va a jugar va a disputar minutos en el Mundial tenemos a Juan Sforza de Gino Infantino de Rosario Central estos son 16 de los algunos de los 16 jugadores de los argentinos que Italia quiere para tenerlos en cuenta en su selección me parece una locura a mí bueno a ver como comentábamos el otro día Italia en el Mundial del 34 y en el del 38 de la mano de Mussolini como 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 primer ministro del país en cuanto al al Mundial que se disputaron en esos dos años Mussolini hizo nacionalizar muchos jugadores para que formen parte de la selección de Italia se ve que están acostumbrados a eso pasa que no todos los países no todos los países son productores de jugadores de fútbol y Argentina es uno de los productores máximos creo que es el el semillero de jugadores quizás más grande del mundo las aquí en en esta tierra este este suelo argentino produce una cantidad enorme de jugadores de fútbol y una cantidad enorme de deportistas también así que bueno vamos a ver qué ocurre con esto seguramente a lo largo de de los meses que vayan transcurriendo se irá viendo si va a formar parte o no de la selección de Italia habló el presidente de Cerro Porteño sobre el rumor que se corría de que Saba Facundo Saba puede ir a a Boca Facundo Saba recordemos que está dirigiendo Cerro Porteño y esto decía el presidente lo había escuchado a través de los medios de prensa de la Argentina y el profe Saba también este se enteró por supuesto que no habló con nadie porque fue vamos a decir un interés que no sabemos hasta dónde es ¿verdad? y pero fuera de eso él está muy comprometido con nosotros de que se mueve el cerro ya lo hablamos por las dudas porque las cosas que surgen hay que encararlas ¿verdad? él vino no dio nada le dio al equipo nuevos aires una mejor respuesta un juego más vertical y bueno ahí estamos ya en fase de grupo que no nos fue fácil pero bueno ganamos los cuatro partidos las prepas de libertadores con él que está muy consustanciado un poco tiempo con el plantel está contento así que estamos seguros que no se mueve el cerro ni aunque ya me voy a cargar pero como lo llamó y es una versión periodística yo te cuento que no se va no se va pero a mi chile no y algo también que es de mucha relevancia en el en el fútbol es que se está hablando de que Bielsa sí nada más ni nada menos que Marcelo Bielsa está sonando como director técnico para la selección de de Uruguay esto sería un bombazo si llega a darse el entrenador argentino está muy cerca de convertirse en el entrenador de la selección uruguaya recordemos que Diego Alonso dejó de ser el técnico de Uruguay luego del mundial de Qatar 2022 las negociaciones están en su parte final en caso de que terminen de concretarse el loco firmaría con Uruguay hasta que terminen las eliminatorias sudamericanas y la posibilidad de prolongar el vínculo en caso de clasificarse al mundial sería la tercera selección en su carrera que estaría dirigiendo el técnico argentino Marcelo Bielsa otra cosita que tenemos aquí en el tintero es que Fideito Di María cada vez más cerca de renovar con Juventus estaría llegando a un acuerdo en estas últimas horas se unió bueno la Juve en el último mercado de pases y tras la finalización de la fecha FIFA retornó las charlas para extender su vínculo con la Vecchia Señora cuando su contrato finaliza en junio el Fideo en su estadía en Turín tras su paso por PSG siempre fue titular indiscutible para el armado de Alegri que es el propio entrenador que resaltó su importancia para lo que será la nueva temporada la próxima temporada donde buscarán pelear nuevamente la Serie A y en las competiciones continentales excelente excelente noticia para para el crack de la selección argentina nuestro nuestro queridísimo nuestro queridísimo Fideo Di María que es el jugador que marca los goles en las finales el que siempre nos da una alegría en las finales así que bueno hasta aquí llegamos con el bloque 2 vamos a continuar con el bloque 3 en un ratito más bloque regional así que no te muevas de tu mañana aquí en la radio en la radio que no te muevas Gracias.